Música He empezado con muy buena línea, sacando puntos con equipos muy buenos como el Barça y el Atlético. Me gusta este equipo porque juega más, distribuye más el juego y toca más el balón y pues ha empezado con muy buen pie. Yo creo que es un partido muy importante para nosotros, un rival que tiene un punto menos que nosotros, es muy importante ganarlo para coger distancia con ellos y yo creo que todos los partidos que jugamos en Mendy tenemos que intentar sacar los tres puntos, tenemos que salir con la iniciativa de ganar el partido porque los de fuera todos cuestan sacar puntos, entonces los de dentro los tenemos que hacer buenos y coger distancia con los de abajo. Será un partido muy difícil pero yo creo que un 2-1 o un 2-0 ya ganaremos. Yo empecé en el Hércules y tenía la ilusión de un día jugar en el primer equipo y bueno fui pasando etapas cada vez con más ilusión y al final pues mira conseguí cumplir mi sueño que era jugar en el Hércules, jugué dos temporadas, una en segunda división la cual subimos a primera y entonces pues para mí fue algo que nunca olvidaré, es un recuerdo que siempre lo tendré para mí, entonces yo pienso que hoy va a tener la misma ilusión y que lo puedo conseguir. He estado desde los 5 añitos en la escuela, luego hicieron un partido de tecnificación y de ahí sacaron el infantil, bueno, que en sus tiempos era Benjamín B y pues entre 3 o 4 porteros me escogieron a mí y a mi compañero Iván y pues de momento hemos empezado muy bien la temporada pero nos pasa como el Madrid al principio nos salimos con intensidad y pues al principio el partido nos cuesta más arrancar. El consejo que le puedo dar es que nunca pierda la ilusión por jugar, por llegar a la élite del fútbol y yo pienso que si está aquí es porque lo puede valer y aquí se trabaja muy bien la cantera entonces eso, animarle a que siga así y te mando todas mis fuerzas y ilusión para que puedas estar un día jugando en Méndez. Uno siempre tiene ilusión de jugar al fútbol pero todos no tienen la suerte de llegar, entonces yo creo que los estudios son muy importantes, espero que no los dejes nunca y que bueno, que en cuanto al fútbol pues eso, que trabajes día a día, que disfrutes, ahora lo más importante yo creo que es disfrutar, no te tienes ni que poner nervioso a cada partido que juegues, eso ya, los nervios ya para más adelante y nada, que disfrutes con lo que hagas y mucho ánimo, para adelante, ¿vale? Gracias. Esta temporada no hace falta que arriesgar, hay que intentar, como somos un equipo recién ascendido de segunda, hay que intentar, aunque sea, quedarnos otro año más en primera y que no se te vayan muchos por la banda. Muchas gracias.